Parando en polideportivos, con politoxicómanos, 0 positivo, antidepresivo con vino, con vino, cuidado con mi primo agresivo, vino conmigo. En busca y captura el juicio no ha ido, la calle y la cárcel lo han curtido, no es un buen partido porque está toído, ha pegado cuatro palos y anda fugitivo, puticlubs, farmacias y casinos, ha llevado una fortuna punta de cuchillo, perro ladrido, gato maullido, se ha pegado la fuga en un renaul 5. Ten cuidado cuando vayas solo, te tiene parcheado y va a joderte todo, ten cuidado cuando vayas solo, el cabeza va a llabao, ya conoce su apodo. Ten cuidado cuando vayas solo, te tiene parcheado y va a joderte todo, ten cuidado cuando vayas solo, el cabeza va a llabao, ya conoce su apodo. Ten cuidado cuando vayas solo, te tiene parcheado y va a joderte todo, ten cuidado cuando vayas solo, el cabeza va a llabao, ya conoce su apodo. Siempre va con la extensible, por si se le funde lo fusible, no le vaya a tocar la fibra sensible, no te libra ni aunque seas el hombre invisible. Es un killer, es un dealer, su nombre, delito y su apellido, crimen, su opinel tiene ganas de clavarse en timen, virgenes, jimen, si les rompe lime. Apuñado a su colega, por cuatro euros de mierda, también le pegaba a su vieja, a patada la tiró por las escaleras, órdenes de alejamiento, nunca tuvo un escarmiento, tuning, pastis y cementos, lo internaron en un centro. Ten cuidado cuando vayas solo, te tiene parcheado y va a joderte todo, ten cuidado cuando vayas solo, el cabeza va a llabao, ya conoce su apodo. Ten cuidado cuando vayas solo, te tiene parcheado y va a joderte todo, ten cuidado cuando vayas solo, el cabeza va a llabao, ya conoce su apodo. Ten cuidado cuando vayas solo, te tiene parcheado y va a joderte todo, ten cuidado cuando vayas solo, el cabeza va a llabao, ya conoce su apodo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video